¡Ay, mi vida! ¡Sabrosura! ¡Doctor Jorge Juan Duran! ¡Me saluda su papá! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pida un pom-pom! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pida un pom-pom! ¡Ay, que chiquichirinbong! ¡A las muchachas les gusta! ¡Es soncito sabrosón! ¡A las muchachas les gusta! ¡Es soncito sabrosón! ¡Y yo entre más canto guste! ¡Ay, que chiquichirinbong! ¡Bong, bom, bom, bom! ¡Chiquichirinbong! ¡Ay, que chiquichirinbong! ¡Chiquichirinbong! ¡Ay, que chiquichirinbong! ¡Chiquichirinbong! ¡Ay, que chiquichirinbong! ¡Bong, bong, bong! ¡Y me pide un bom-bong! ¡Bong, bong, bong! ¡Y me pide un bom-bong! ¡Edward Acosta Daza! ¡Anaíz Ibarra! ¡Y Tico Olivares! ¡Para Villanueva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Vamos, Pollo Oliva! ¡Bajitito! ¡Pero finito! ¡Sabroso! ¡Uy! ¡Sabrosura! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y así, quién no! Pa' que lo gocen El Mono Montero Y Ana María Nestre ¡Puro Petiche! ¡Sabrosura, Yanca! ¡Claro que sí, Richari! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Quién me pide un bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pide un bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Y me pide un bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Bom-bong! ¡Y me pide un bom-bong! ¡Bomb-bong! De chocolate De chocolate Doctor Luis Encinales En Barranquilla Y en Mayopar Bianca Mi compadre el Mono Pintero Ay, quichiqui, chirimón Ay, quichiqui, chirimón Ay, quichiqui, chirimón Ay 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 Ay